Hijo mío Capo Hijo mío Soy yo Draco Chukitín culiao El mismísimo Pasá Quería venir a ver Cómo está esto Cómo estás Pues muy bien Mamahuevo Estoy terminando de decorar acá Draco Acá se va a sacar la visa Acá se hacen las entrevistas La visa Eso es una tarjeta de crédito ¿No? ¿Tú qué te inculiao? No, no, no Es la autorización Para entrar a Springfield Mi ciudad Mira ahí tiene el pase ¿Pero eso no tiene copyright? No Hostia que guapa la tarjeta Yo quiero una Exijo una Porque soy la mano derecha Del profeta Ajá Pero la gente Común y corriente Como no sé Por ejemplo Soy noni Tiene que Venir Pedir turno Yo le doy el turno Y después viene Bueno a ver Normal y corriente Quizás ha exagerado un poquito ¿No? ¿Sukitín culiao? No, no, no O sea Gente común O sea Usted es un dios Es la mano derecha de dios ¿Y usted ¿Cómo se definiría Señor Springfield? Yo soy un empresario Joven Y dueño De una ciudad ahora Gobernador de Springfield ¿Usted Del 1 al 10 Se definiría como Muy sexy Que sería el 10 O poco sexy Que sería un 1 La entrevista La entrevista es para usted Para poder Entregarle la visa Igual señor De acuerdo Mamá huevo Bueno Voy a hacerle Un par de consultas Primero que nada ¿Para qué quiere la visa Para Springfield? ¿Viene turismo O se quiere quedar Trabajar Etc Quiero hacer turismo sexual Ok Ok ¿Cuántos días Se piensa quedar? Hay gatitas En Springfield Hay muchas gatas A ver ¿Puedes decir gatas De nuevo? Gatas Buah Increíble ¿Y gatitos hay? También hay gatos Pero ¿Está abierto esto? Deja de molestar Estúpido Oye Me molestan Los normales No hay problema No hay problema Bueno señor También Otra cosa Que le quiero preguntar ¿Sue estado civil? ¿Soltero? ¿Casado? Incha de River Ok Me agrada También tenía Que hacerle una pregunta Tengo que saber Si tiene algún tipo De propiedad Ingresos brutos En Tortilla Land Para poder darle La visa Obviamente Porque si es un Indocumentado No le voy a poder dar Igual podríamos saltear Esta parte Porque sé que usted Es la mano derecha Del profeta Así que no se preocupe Vamos a saltarla Ok Bueno No pasa nada También Le quería preguntar Tipo ¿Dónde Dónde vive? Yo Yo vivo En todas las casas Porque todas Son mías Ok Ok Me agrada Bueno Señor Su visa Está aprobada Seguramente Muchas gracias Señor Si puedo sacar una foto Es para Es para la visa Claro que sí Espere No Se podría sentar Señor Por favor Muchas gracias Señor Spring Su visa Se la voy a mandar Dentro de estos días Suele demorar Siete días El cambio climático ¿Verdad? Sí Sí Venga señor Señor Spring Gracias Soy Draco Mire lo que puedo hacer Guau 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 Tengo poder What's that A ver